Bueno, para saber más antecedentes, Guauuito, porque Luli quiere justicia y sabemos que precisamente el jueves a las 11 de la mañana Luli va a ir a tribunales a poner una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de la filtración de esta fotografía, estamos en contacto con su abogado. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, primero, ¿se confirma que el jueves a las 11 de la mañana va a ir usted acompañado con Luli precisamente a poner esta querella criminal en contra de quienes resulten responsables de la filtración de la foto? Exactamente, la hora exacta es por determinarse dependiendo de la victimidad también de Nicolás. Ahora, ¿es fácil poder determinar cómo se filtró esta fotografía? Porque según lo que hemos de alguna manera reconstruido, la habría tomado Gustavo Lob, ex mejor amigo, porque tengo entendido que ya no lo siguen siendo. Yo hablé con Gustavo Anotti, mi hijo de Luli, estaba muy molesta con él por las declaraciones que él da justamente de que le saca fotografías desnudas a Luli. Es como lo que más le habría molestado. ¿Ustedes tienen idea de quién puede ser la persona que filtró esta fotografía o va a ser contra los quienes resulten responsables? Por ahora, el tema va a ser en contra de quienes resulten responsables. Efectivamente, nosotros podemos en este momento especular o tener una certeza mediana acerca de las personas que podrían haber intervenido en esto. Pero no se olvide que estos antecedentes van a tener que pasar a la Fiscalía y la Fiscalía, decidiéndose a investigar el tema, cuenta con el apoyo tanto de la PBI como Carabineros. Dentro de la PBI hay una unidad especializada que es una brigada de cibercrimen. Y ustedes muy bien saben también que todos los aparatos tienen un disco duro. Este disco duro, aunque se formatee, en muchas ocasiones mantiene o sigue manteniendo información que puede rescatarse. Pero, abogado, usted, lo que le ha dicho su clienta, en este caso Nicole Moreno, ¿ella tiene la sospecha de quién habría sido la persona que filtró? Porque ella habla de que se siente traicionada. Claro, sí, efectivamente hay sospecha, sí. ¿Sospecha, abogado, sospecha o certeza? ¿Perdón? ¿Sospecha o certeza tiene usted? A ver, si nosotros tuviéramos certeza, la creencia iría dirigida en este momento en contra de alguien en particular. Como no es así y tenemos sospechas fundadas, efectivamente esas sospechas tendrían que arreglarse o determinarse... ¿Y cuáles son las sospechas fundadas que tiene? Eso lo va a tener que aportar en el momento que ella declare ante... ¿Pero la foto habría sido sacada del celular de Luli? Exactamente, del celular de Luli. O sea, ¿estaríamos hablando de un hurto de alguna forma de esta fotografía? Subtracción de imágenes correctas que se escuchaban alojadas en el celular de Luli. Gracias, abogado. Se pasó. Le agradecemos, por supuesto, al abogado Luis Madariaga por haber tomado contacto telefónico con Mañaneros para explicar un poco acerca de este caso que tiene realmente enojada Luli. Yo lo entiendo, efectivamente. Entonces, de alguna manera, si es que lo que dice el abogado es que la foto fue tomada del celular de Luli, se borraría Gonzalo y la raza, ¿vale? Yo te digo, yo estoy en condiciones de asegurar que a mí no me llega la fotografía por parte de Gonzalo y la raza, ¿vale? Por lo tanto, yo aseguraría que él no es quien piensa esta fotografía. Gustavo Lop, mira, yo no tenía idea que él le había sacado la fotografía. Es el mismo quien lo da en declaraciones para intrusos que dicen, yo estaba ahí, yo saqué la fotografía. Por lo tanto, claramente vas a ser un responsable. Ahora, el problema es que la fotografía, al parecer, la persona que la sustrajo del celular de Luli, la empezó a expandir a través de WhatsApp. Y así es como me llega a mí, a mí no me llega la fotografía. Pero eso tiene que haber sido, guaguita, si fue el teléfono de Luli, alguien muy cercano a ella que tomó su teléfono en algún minuto y mandó la fotografía. Y lo replicó. Claro, porque después que sale a un teléfono, puede salir a todos los teléfonos, computador y todo lo que sea. O sea, claro, la foto ahora anda circulando en todas las redes sociales. Recordemos que además esta fotografía, cuando yo la conozco en junio, desde ahí que no se expande. Nadie la muestra finalmente. Basta que intrusos la muestre, censurada por supuesto, para que ahí la misma persona que me la entregó a mí, imagino, le empiece a mandar a otros medios para que se filtre. Michael, vamos a estar atentos a lo que pase precisamente con esta querella que Luli ya anunció y el abogado también, que van a interponer precisamente el jueves a las 11 de la mañana contra quienes resulten responsables para poder ver cómo se filtra esta fotografía que Luli la tiene bastante molesta.